Por primera vez canto para ti, mi patria querida Siempre yo soñé recorrer ciudades de mi Paraguay Hoy ya se cumplió, es la realidad que tanto anhelaba Por ti suspiraba mi alma al querer ver tú enflorecer Admiro tu luz, tu flor de azar, soy tan orgulloso Yo quiero llorar, yo quiero reír, de mucho alegrar Aquí yo estaré buscando el mejor que pueda ofrecerte Mi mejor canción, mi llanto de amor o mi adoración Estoy tan feliz de poder cantarte Asunción querido Siempre imaginé que puedas llegar momentos mejor Eres sin igual, tierra guaradí, donde yo he nacido En ti yo he vivido, soy hijo real de mi Paraguay Mi perdido amor Te quiero olvidar sin poder lograrlo Mi perdido amor, mi noche sin ti es duro momento Mi perdido amor Mi perdido amor, tus besos de miel me llenan tormento Mi perdido amor, desapareció nuestro gran querer Ya se terminó Ya se terminó lo dulce de ayer Pues tú lo quisiste Te canto mi adiós, llorando mi bien Ya sin compasión Ya sin compasión Perdí ya tu voz Tu dulce mirar Tus besos ardientes Y llenos de dolor Y llenos de dolor Tu nombre tendré Dentro de mi ser Y llenos de dolor 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 Mi perdido amor, tus besos de miel me llenan tormento Mi perdido amor, tus besos de amor Mi perdido amor, desapareció nuestro gran querer Ya se terminó Ya se terminó Ya se terminó lo dulce de ayer Pues tú lo quisiste Te canto mi adiós, llorando mi bien Ya sin compasión Perdí ya tu voz Tu dulce mirar Tus besos ardientes Y llenos de dolor Y llenos de dolor Tu nombre tendré Dentro de mi ser Sobre el rollo cristalino Sobre el rollo cristalino Está formado Está formado El paisaje Donde cantan Cardenales En su nido celestial Un lugar tan pintoresco Un lugar tan pintoresco Donde crecen alegrías Y ya suenan Y ya suenan Y ya suenan El paisaje El paisaje El paisaje El paisaje Todo el mundo Quieren verlo Como crecen Como crecen Amambay Sobre arroyo Sobre arroyo Está flotando Las hojas Las hojas Del Paraguay Adelaida Eras dueña Del paisaje Del paisaje Amoroso Amoroso Donde todo Es dichoso Cuando llegan Al lugar Al lugar Al cetera El paisaje El paisaje El paisaje El paisaje En el paisaje Murochita, de boca pequeña, de labios perfectos y de dulces mirar. Yo describo tu flor tan distinta, flor saldorenzana, que inspira el amor. Con tus ojitos tan bellos me miran, de pronto me inspiran un gran ilusión para ti. Mi canción bella es Miriam, que nace y revive por tu corazón. Yo te admiro y te tengo en mis ojos, te tengo en mi mente, por una razón. Sos tan linda, pequeñas morochas, flor paraguayita, mi pura canción. Chiquitita, de negros cabellos, yo soy tu bohemio, que anhela tu andar. Yo te llevo, conmigo en mi alma, pensando y diciendo, mi flor guaraní. Que bonito lugar, donde yo presencié. Y sentí aire puro, arbolera total, y un silencio sin fin, donde el pájaro anida. Me senté a meditar, y te miro al lugar, por su tierna belleza. Yo lo siento en mi ser, alegría y amor, que me ronda y lo aspiro. Era cero Cristo rey, cordillera total, donde yo se imploraba. Me subí sin saber, a la cima llegué, y miré enrededores. Música Música Cacupe Paraguay, es la santa ciudad, donde mora la Virgen. Música Me sonó al corazón, desde cero Cristo rey, donde yo divisaba. Nadie puede alcanzar, nadie puede alcanzar, la belleza que vi, y la gente fecunda. Música Solo Dios puede dar, de vivir con amor, y adorar a su madre. Música Descubrí una ciudad, que perturba mi ser, con su bello paisaje. Música La ciudad del amor, donde ronda la fe, donde está Dios y su madre. Música Fiquei muito triste depois, Después de la partida, Música Da miña querida, me deixo amando. Música Me lembró, seus olhos, es verde y bonita, Música A brasileirinha de meu coração, Música 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 Déjame decirte que mi vida triste es Que mi alma llora de eterno dolor Porque en mi camino no encontré un cariño No encontré un consuelo a mi soledad Déjame decirte para que comprendas Que de al verte hallado fue mi salvación Porque aquella noche de luna serena Será fiel testigo de ese gran cariño Amor de mi vida Música Déjame decirte para que comprendas Que de al verte hallado fue mi salvación Porque aquella noche de luna serena Será fiel testigo de ese gran cariño Amor de mi vida Amor, 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 amor de mi vida Yo anhelo en mi canto, la dulce esperanza, que añoro en la noche de mi soledad. Yo te quiero tanto, tu amor imposible, revive la angustia de nuestro querer. Cuando vuelvas a mi, dulce amor, mi cariño es en mi, no ha de ser. Pues comprendes muy bien, lo inmenso es de mi querer. Cuando vuelvas a mi alma otra vez, el lugar que dejó se detendrá. Y más puro que ayer, mis besos tú sentirás. Yo anhelo en mi canto, la dulce esperanza. Que añoro en la noche de mi soledad. Yo te quiero tanto, tu amor imposible, revive la angustia de nuestro querer. Cuando vuelvas a mi, dulce amor, mi cariño es en mi, no ha de ser. Pues comprendes muy bien, lo inmenso es de mi querer. Cuando vuelvas a mi, dulce amor, mi cariño es en mi, no ha de ser. Cuando vuelvas a mi alma otra vez, el lugar que dejó se detendrá. Y más puro que ayer, mis besos tú sentirás. Música 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 Muchos corazones que van a sentir amor en silencio Me hace pensar la virtud que tiene una bella dama Omboruribaka, ombosusukoñandeñean Ana Victoria, flor del poniente mujer hermosa Dice ahí por una banda y por y se nema movete Para mi el placer escribe tu nombre para este verso Oye puraje y boca tu este oje en donde penderá y jugar Bella Simón es mujer hermosa e iludatrada Canción para ti nace y te vive así por tu encanto Tu pa' me hay por o eme a güey Ne pone y teca Música Ubo tu sobu morena yu cuce largos cabello Aiko aiko cuevo a mongue mitane por aruru Penderes a un pucabuje de labios perfecto Niñe a mi yu cuce largos cabello Aiko a se tegui aiko baje ca tus bellos sandare Que je botu tunti o jazai a veces je guio cañun Pero sa botu claver resedad parecida a ella Hay pone y tegui a mi yu cuce largos cabello Aiko a mi yu cuce largos cabello Música 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 Y yo ya Aiko a iu cuce largos하신 Y anaré C ça mégernos y bajamos u yu cuce largos cabello Aiko 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 a estimates y llegan a la teta mejeñó y bajamos la ñan derecobé tuiseite po a hoy me huereco quien los enamoran cuimba e hoy po o amburucuyapote a llevo a y te era María Liz paraguaya linda que todos lo sepan a se pesej por la monje mi tajkobé a ya